ahora les podría mostrar una play buena una play buena es la morgana probablemente romé, yo tengo que dejar un guarda acá y vaquear si se asoma el lucian es muy probable que le pegue una one shoteada, si se asoma la morgana sola es muy probable que... bueno ahí está toma pedazo de mierda no no, uii, nooooino nooo estaba mirando para atrás jajaja, no la contabamos nilva más que nada y además falle donde diga la venta y la venta la venta savinga la venta bajo la venta no paso para arriba y te tirás dale salió mal hola lobo rayos! me voy a revivir? por que tiras? CALLATE CABIZAA acá me cago en la historia amigo pero me reviví mientras LA PUTA MADRE QUE ME PAGÉ! CALLATE, LA CUNCHA DE TORMALA CALLATE! ¿Qué pasó RAAA? AMIGO TE PUEDO VER LA CA- EEEE, ESTE JUEGO ESTA BUENISIMO, ME ENCANTA EL FORNITE! Con las épocas he ido cambiando demasiado... ...de las versiones... ...de las versiones... ...de las versiones... ¡Ay, me sale una! No me sale más! Rayy, ¿es esa que te sale una vez de casualidad? No, no me sale nunca más... Bueno, pará! Ya sabemos que sos Challenger, pero... Kevin está fumando... ¡Ah! Se cachetea! ¡Niiiunsh! ¡Fuuuuck! Ken, me pasás el número de... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Banena ese! ¡Banena ese! ¡Banena ese! ¡No! ¡No dijo nadie eso! Quería ver si me lo pasabas a mi... ¿Te pones abajo? Vení, a ver si me sale... ¿Cómo era? Ahí, metete ahí abajo, a ver... ¡No! ¡Qué tarajo! Oigan, ¿ustedes han tenido relaciones? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu posición favorita? El perrito. ¿El perrito? Ok, ok. ¿Tú? ¿También? Ok, ok. ¿Y qué tal? ¿Lo hace bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Y ella? Sí, se rifa. Ok, ok. ¿Y ustedes son novios? No, somos hermanos. ¿Hermanos? Sí. ¿Qué? ¡Ey! ¿Cómo no cayó? ¿Cómo no voló? No, no, no me puedo creer. Esto es una locura. A ver, andamos. Esto es una locura, Tavi. ¡La puta que te parió! ¡Yo cómo no voy a jugar más, boludo! Mientras no me cae en el bolancho ahora. ¡Rotá como... ¡No, no, no! No me gusta el bolancho. ¡Qué auto de mierda, loco! ¡Acuérdense de poner el freno de mano, eh! ¡Se estacionan! ¡No! 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 Me prendo fuego y empiezo. Estamos muy cerca, estamos muy cerca Empiezo a prender el fuego y yo lo empiezo a consumir No, estamos muy cerca, estamos muy cerca Estoy prendido fuego, estoy prendido fuego Yo tengo el estilo que es mucho mas sincero Yo tengo el estilo No, no, la que no 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 Acá está cerrado No 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 i